Bueno amigos, Cristiano Ronaldo anota el gol 911 de su carrera el día de hoy y es completamente arruinado por un Pioli que es un descarado amigos. Pioli sale a decir después en rueda de prensa que el partido se pierde prácticamente porque tuvo la baja de Talisca, que el equipo no merece esta clase de resultados, que hoy se jugó muy bien. ¿Cómo es que podemos tener un entrenador que echa en falta a Talisca teniendo a Cristiano Ronaldo en el equipo? ¡Nuevamente tenemos que estar aguantando a un entrenador que llegó de una forma mediocre y que se va cumpliendo lo que ya temíamos! Igual y Luis Castro puede hacer que llegue alguien peor, o sea si echan a Luis Castro en este momento hay que tener en mente que esta directiva es tan inepta, es tan incompetente que puede entrar a alguien peor en estos momentos. De verdad, o sea es insoportable ver jugar a Talisca en el equipo, de hecho si el equipo llegó a tener algunas ocasiones en la primera parte fue gracias a que creo que no estaba Talisca y nuestro maestro, nuestro manager, nuestro DT, nuestro mister, nuestro mister calvo, ve en Talisca un jugador como fundamental en este equipo pues me voy a volver completamente loco amigos. Y es que diganme si Talisca podría hacer esto, Cristiano baja a la mitad de la cancha, te mete un pase en largo, un cambio de juego con la zurda, recibe y aquí es donde desborda a Mané y Cristiano ya está en el área completamente solo. Y luego te dicen que Cristiano no tiene talento, no tiene lectura de juego, no tiene nada, esto debió haber sido gol de Cristiano, pero para el colmo la falló Garif. Yo se los dije, a partir del partido contra el Alain empieza la campaña Pioli Out, le di bastante tiempo, tratamos de ser considerados con él, pero él se lo está buscando, él está diciéndole al mundo entero Soy un pésimo entrenador, pero ya se los dije desde antes, desde antes de que habláramos del nuevo entrenador, del Alnácer o de que llegara alguien. Lo más fácil aquí amigos es que se largue Cristiano Ronaldo, o sea, en este punto ya está, o sea, no vamos a ponernos a discutir en si Pioli o lo que sea. Cristiano tienes que alargarte de aquí, este es el Manchester United de Arabia, comparten los mismos rasgos. Así como Rashford era el super dios del Manchester United, ahí está Talisca, ok, ok, si es tan balón de oro Talisca como lo era Rashford, y Tenja que es el Pioli, con un poco menos de estupidez porque él no le hace nada a Cristiano Ronaldo, aunque quién sabe por qué tenerlo y no aprovecharlo también me parece bastante mal, pero al menos no es tan tonto como para mandarlo a la banca, pero si ellos creen que son tan buenos jugadores, quédenselos. Así como en su momento, quédense a su Manchester United, no nos importa el Manchester United, quédense a este equipo, a la Jami, a Simacan, al Kaibari, a Laporte si quieren, quédense con su equipazo árabe, y los camellos que quieran, la arena que quieran guardar, guárdensela muy adentro. Pero yo espero que ver a Cristiano con esta frustración, que es algo al menos positivo, ver lo que hasta él mismo se siente como que ya no confía en este equipo, espero que esto ayude a que se largue de esta liga, porque es más fácil, es más fácil que Cristiano se vaya a que estos tipos, a pesar de que está todo ahí para que puedan mejorar, siempre ha estado todo ahí, podrían echar a Pioli, ya en estos momentos, o sea, lo echas, después de la Litijad no ha cambiado nada, ya sabemos que la liga está perdida, la única competencia que se está peleando es la Champions Asiática, eso es a lo que tienes que apostar, pues ahí está, tienes todo el mes de diciembre, que no va a haber partidos prácticamente, después del partido contra la Litijad, para buscar a un buen entrenador, te quieren fichar a Talisca, te quieren fichar a Laporte, te van a pagar por dos troncazos, y podrías mejorar todo para tener un equipo que compite en la Champions Asiática, pero no confío en estos tipos, y espero que ojalá suceda esto, ojalá Laporte y Talisca sí se vayan, ojalá que ellos sí lo hagan, para que Cristiano se dé cuenta de cómo reacciona este Alnázer, si no hay mejoras instantáneas, no merecen peor aún a Cristiano, ya con las faltas de respeto no lo merecen, con lo que le han hecho la temporada pasada, no lo merecen, pero si esto hace falta para que Cristiano se dé cuenta de esto, y diga, ya no soy feliz en Arabia, pues amigos, creo que es lo que va a tener que suceder, y creo que vamos encaminados en algo bueno, pero ahora, si el Alnázer y Cristiano es feliz en Arabia, y mejoran las cosas, pues este resultado nos viene bien para eso, para que Talisca, Laporte, y sobre todo Pioli se larguen de este equipo, y traigan buenas piezas, pero como les digo, e insisto, si este es el Manchester United, hay una mala directiva, creo que estamos condenados a aguantar a este Pioli, y si vendieran a Laporte y Talisca, capaz y fichan cosas peores, es ahí donde radica mi esperanza amigos, que Cristiano vea esto, y desafortunadamente, pues a veces parece que tiene que tocar fondo, pues para darse cuenta, por eso no estoy molesto, porque no queremos que se repita lo que ha pasado en otros años, Cristiano ya no tiene 34 años ni siquiera, como para decir, bueno, le quedan 6 años, no podemos darnos el lujo de vivir momentos espectaculares, donde Cristiano te remonta partidos, mete golazos, te salva al equipo, que al final terminan siendo súper negativos, porque el equipo, pues no gana nada, y Cristiano se la pasa partido tras partido salvando entrenadores, ya sea en la selección, o ya sea a nivel de club, y por eso perdíamos todo, porque desafortunadamente el lado negativo de que Cristiano sea tan resolutivo, o de que aparezca en grandes momentos y partidos, es que al final de cuentas, no deja ver todos los problemas que hay en el equipo, y lo que se tiene que mejorar, y el que más termina perdiendo es él, porque al final todos esos partidos grandes, todos esos goles, todas las grandes actuaciones quedan destrozadas y olvidadas, porque al final él es el único al que le exigen ganar grandes títulos, y si no lo hacen se olvidan de todo lo demás que ha hecho, así que nuevamente les digo amigos, hay que tener confianza, mientras él no renueve, se abren opciones, pero hay que estar unidos en lo que pedimos que haga Cristiano, y hay que ser pacientes, si Cristiano se va a ir, mientras no renueve, hay esperanza, no se va a ir en invierno, es imposible, pero la ventaja que tenemos es la de poder ir observando opciones que se vayan dando, la mejor en estos momentos podría ser el Sporting, aquí tengo este video que les recomiendo muchísimo que vean, porque el proyecto es brutal, o tiene todo para poder serlo, pero ojo, el PSG en Italia o en Alemania, hay que ver qué pasa, al final a lo mejor el Sporting pues no le va tan bien, y no es una buena opción, tenemos que tener cuidado a donde queremos que vaya Cristiano ahora, pero definitivamente creo que es muy difícil que este Alnacer retome, es muy difícil que algo mejore en Arabia, creo que ya está todo yendo a una dirección tan negativa, que se parece muchísimo al Manchester United, y los cambios son tan grandes, que me parece imposible que veamos esto, y sé que Cristiano Ronaldo con su experiencia, de la Juventus, del United, ya debe darse cuenta de que no va a cambiar, yo creo que él sabe que no fue a eso Arabia, que ojo recuerden, Cristiano tiene familia, que en Europa le trataron mal, que en Europa hay peligro para su familia, porque Kroos no quiso ir para Alemania, él dijo que por sus hijos, a España Cristiano no va a ir, y aún así cuantos futbolistas no han sido robados, o atacados en diferentes partes, yo entiendo que Cristiano esté contento en Arabia, viviendo una burbuja en una mansión, con un montón de lujos, un clima que le gusta a él, porque le gusta el calor, sin pagar impuestos, y sobre todo con seguridad, pero también sabemos que Cristiano, nos ha venido hablando del momento actual, de lo que él está disfrutando hacer, y yo veo imposible que pueda disfrutar, el día a día con un equipo así, con tantos jugadores, y cuerpos técnicos que no están a su nivel, y que si bien es cierto, hace seis meses, o varios meses dijo que estaba contento y todo, yo ya no veo eso mismo, pero bueno, esa es simplemente mi impresión, yo no le pido a Cristiano, y creo que ninguno de nosotros pedimos, que vaya a Europa, por nuestros deseos egoístas, creo que conocemos a Cristiano, sabemos su exigencia, sabemos lo que lo hace feliz, y él también sabe lo que le hace feliz, meter goles, ganar partidos, ganar títulos, y el Al Nacer, no es sinónimo de nada de esto, pero bueno, aún quedan cuatro partidos, a lo mejor alguno de estos no los juega, pero mi esperanza es que contra el Al Itihad, pierda brutalmente, como esperábamos lo hiciera, contra el Al Gilal, o contra el Al Ain, este Al Nacer, y que justamente, siendo el último partido, de este año, empecemos a ver algo amigos, pero eso, hay que ser pacientes, pueden haber opciones diferentes, hay que ver cómo se desarrolla el Sporting, cómo juegan sin Amorim, hay que ponerle ojo al PSG, porque imagínense, ya hice un vídeo, que el PSG se vaya Luis Enrique, y que consigan a Ancelotti, Ancelotti es muy probable que se vaya del Madrid, Ancelotti y Cristiano juntos, Vitinha, Nuno Méndez, Hakimi, Dembélé, que admira a Cristiano, y podría mejorar con él, y aparte un montón de dinero, podrían fichar también, muy bien, entonces, hay que ser un poco pacientes, y no dejarnos llevar por el momento actual, esto, es para bien, yo no me bajo del barco por esto, porque sé lo que puede hacer Cristiano, y sé que este Al Nacer es horrible, es espantoso, y simplemente piénselo, que vaya al Sporting, y meta más goles que yo que eres, limpiándole la plantilla aparte, las bocas que callaría Cristiano, y lo cerca que estaría los mil goles, así que, eso, vean este vídeo que subí del Sporting, de momento es la mejor opción, si me preguntan, y pues nada, al diablo Pioli, al diablo Talisca, y al diablo el Al Nacer, y sobre todo, Arabia Saudita, lo siento mucho, pero desperdiciaron lo que pudieron tener de Cristiano, y ya no merecen más, así que nada amigos, ustedes comentenme acá abajo, qué piensan de esto que comentamos, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sí!